Milleurista, Milleurista, Milleurista Es como fuck Es un tío que es influencer Se dedica a vender cursos a gente para enseñarles a ser ricos Conformismo de las personas gordas y de los Milleuristas Pues no le parece bien Tú sabes que si tú tuvieses un six pack O bastante cansado Auto, auto, mujer, esteroides Fuck Por el Black Friday que Wharton le pide hacer una promo Obviamente como este no esté de acuerdo con los descuentos Hizo un vídeo burlándose de Wharton Te voy a decir Wharton lo que opina el Black Friday Una fucking fiesta de Milleurista ¿Sabes lo barato que te va a dar? Una mierda de fucking vida Dime, tú ves esto barato ¿Queríais mi imagen Wharton? Es esta, usadla si queréis Cogieron el vídeo original de Yado Trolleando a uno de los influencers más polémicos de España Milleurista Apenas de casi al final de mes Wharton buscando un Black Friday Yo te voy a decir dónde ahorrarte dinero No es Black fucking Friday Tú ves esto barato Tú ves esto barato Compra calidad Ya sabes dónde está la fucking calidad Black fucking Friday Wharton, bro Decidme si no es espectacular Es buenísimo Es la edición es Dios Están aprovechando la situación para ser un montón de memes estrellados Ahora viralizarse en Twitter 10 de 10 Aplauso para Wharton porque han conseguido exactamente lo que querían Más de 10 millones de impresiones solamente a raíz de un Twitter Los reyes del marketing en este último Black Friday Si te voy a decir Wharton lo que opino de Black Friday Si me puedo ahorrar 10 euros en algo Pues me lo ahorro Besito Yado Wharton Chau Chau